Y entonces llegó Wanda. Lo digo por tu bien, Pierce. A un año de la selectividad deberías empezar a ponerte las pilas. Pero usted es el único de toda la obra que entiende ese idioma. Si le traigo a la autoridad aduanera, la obra se queda vacía en un momento. Y eso es lo que hay. No me malinterpreten, pero ¿sabe por qué se sigue conmemorando esa mierda de congreso de Nuremberg, eh? Esto sí que podría reformarse en cinco años, estoy seguro. Hackman, eso es un 30% menos de la tarifa. Pero ¿quién trabaja por esa miseria? Los tiempos cambian. Quien quiera un trabajo alemán serio, debe pagarlo. Para una chapuza, llama a balcánicos o polacos. Oye, escúchame. No tengo ni idea de si habrá polacos por aquí, porque hay gente de medio mundo, pero te digo que hacen un trabajo impecable. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿cómo es que esto no se acaba nunca? ¿Por qué todo se viene abajo al terminarlo? La estación central de Berlín, el aeropuerto, la filarmónica del Elba de Hamburgo... ¡Todo chapuzas! ¿Y sabes por qué? Por gente como tú. Empresas serias y su política de lo barato. Oye, cogeis a estos chapuceros ilegales que os roban el coche en vuestra cara y que encima no pagan impuestos. Déjalo, Calenz. Pero es verdad, Haki. Si quieres un trabajo que siga en pie dentro de mil años, como las pirámides de Egipto, llámame. Vale, lo tendré en cuenta. ¡Lo digo en serio! Podemos empezar en cuanto digas. He tomado nota. ¡Papá! ¡Cinco minutos! Oye, ahora en serio, Calenz. ¿Por qué no subcontratas tú también a un extranjero? Y fomentar que nos quiten nuestros puestos de trabajo antes muerto, Haki. Pronto no encontrarás quien trabaje contigo. Eso lo veremos. Gracias por el café. ¡Vamos tarde! Llegaremos bien, pollito, te lo prometo. Un huevo. Es que ya no tienes trabajo. Claro que tengo trabajo. Papá siempre tiene trabajo. No te preocupes, pollito. ¿Y me vas a dar el dinero? ¿Qué dinero? Para los libros del año que viene. Ya, ¿podemos hacerlo mañana? No, no podemos. ¿Y por qué no, listillo? Mañana nos dan las vacaciones. ¡Oh, Dios! Se te olvidó, ¿no? Totalmente, lo siento. Toma, pollito. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Y ahora qué? Que me voy andando. ¿Te avergüenzas de mí o qué? Yo no. ¿Y eso qué significa? You only live once. ¿Eh? Solo se vive una vez. Todo eso suena muy bien. Ahora solo queda hablar del aspecto económico. Seguro que llegamos a un acuerdo. Podemos hacerlo todo muy sencillo. Si se refiere a cobrar en negro, no. Eso no lo podemos hacer. Me encanta la comida tur... griega e internacional. Pues es perfecto. Buscamos a otra ayudante. Genial, gracias, Jeff. Y si lo de la pasta lo hiciéramos en negro, pues mejor. No de mejor nada. Aquí lo hacemos todo legal, ¿me entiendes? ¿Ha estudiado derecho? Eso es fantástico. Ya solo queda hablar del aspecto económico. Eso puede ser algo complicado. ¿En serio? ¿Qué va? Mire, había pensado que a lo mejor podíamos hacerlo en negro y pagarle en mano. Podría empezar esta misma noche. Genial. Pues hasta esta noche. Ninguno de tus polacos tiene un máster. Son todos unos ladrones y unos chapeles. Pero está por ahí. Ni se te ocurra volver, Kluz. A ver, que te den. ¡Eh, guapa! ¿Tienes licencia de armas para esas piernas? La izquierda me gusta más que la Navidad. Y la derecha más que la Pascua. ¿Me puedo pasar entre fiesta y fiesta? ¿A ti qué te ocurre? Haz el favor de dejarla en par. ¡No te metas en esto, Kluz! ¡A que subo y te doy un guantazo! Gracias. ¿Ah? Gracias. Oh. Tranquila, no es nada. Nadie había hecho eso nunca por mí. Wanda Dombrowski. ¿Es polaca? No, del AP. Ah. Calent Kluz. Encantado. Me tengo que ir. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Son mano de obra no cualificada que no saben más que mangar y cobrar en negro. Y lo sabe perfectamente. Y lo sabe perfectamente. Solicitud de apertura de proceso de insolvencia. ¡Mira, papá! Lo he inflado yo solita. Qué guay, pollito. Me lo llevaré al Mar del Norte. Ven aquí, Bibi. Tenemos que dejarlo de las vacaciones del Mar del Norte. Lo siento. Pero lo prometiste. Lo sé, pollito. Una promesa es una promesa y hay que cumplirla. Es lo que dice siempre. Y es verdad. Pero es una situación de emergencia, ¿lo entiendes? ¡Pero lo prometiste! ¡Bibi! Mujeres. ¿Qué le pasa a la chiquitaja? Que ahora no me puedo permitir las vacaciones. Tenía tantas ganas. Bueno, ya se le pasará. ¿Y ahora qué harás con el negocio? Ni idea. ¿Por qué tienen que ser las vacaciones justo ahora, joder? ¿Tenemos algún proyecto? ¿De quién? En las obras ya ni siquiera se habla alemán. Y a Haki le parece normal. Pues espero que le hayas cantado las 40. Puedes estar seguro. No sé. A lo mejor deberíamos trabajar con ellos. Lo hace todo el mundo. Y una mierda, eso ni en broma. En Construcciones Club no se hace eso. A vosotros nos hemos acostumbrado. Tío, te lo vuelvo a repetir. Yo soy alemán, igual que tú. Dejadlo, ya vale. Lo siento, Hakan. Era broma, lo sabes, ¿no? Pero tío, tiene razón. En algún momento habrá que hacer algo. Sí, eso ya lo sé. Tengo que deciros algo. Este mes no voy a poder pagaros. Pero jefe, mi madre cumple años y aún no le he comprado nada. No espero que os quedéis. Si queréis iros a trabajar a otra parte, adelante. Pero si me dais una semana, quizá hasta os pague un suplemento. ¿Y eso? Esta tarde he quedado con Big Man. Dios, ¿y qué tienes que hablar con ese estirado? Dice que tiene un proyecto. Tu padre se revolvería en su tumba. Big Man es un pez gordo. Está metido en todos los comités de construcción. Si conseguimos este proyecto, puede que consigamos más y reflotemos el negocio. Si no, se acabó construcciones, Clus. Y os quedaréis, Amparo. Si eres de Clus, te quedas en Clus. ¿Tengo elección? Gracias, chicos. Hago lo que puedo, os lo prometo. ¿Os tomáis una cerveza? No puedo. Tengo que hacer la comida a los niños. Yo me apunto. Pasadlo bien. Oye, pero tú no eras tal Iván. También hay cerveza sin alcohol. Guppia y Estesh. Tú sabes que yo te ayudo en lo que pueda, pero esto es demasiado peligroso. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Te presto dinero? No, no. No, eso se acabó. He encontrado trabajo. Voy a ser camarera. En el Luxor. ¿Ese club de estrictis de lujo? Si sabes de algún trabajo en el que paguen en negro, avísame. No, lo siento. El Luxor. Lo sé, una polaca que trabaja en un club de estrictis. Bueno, ¿sólo eres mitad polaca? Por si no fuera bastante. ¿Por qué te complicas tanto? Habla con tu madre. Está sin blanca. Reuniré el dinero y lo devolveré todo de una vez. No vendas tu alma. Solo haré de camarera, no soy tonta. Tonta no. Demasiado buena. ¿Qué? Saludos. . kalkona. ¡Vamos! Bueno, ¿Podemos comer otra cosa los miércoles? Los miércoles toca espinacas. Y los jueves lentejas, los viernes arroz con leche, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso es? ¿Nos gustan las espinacas? Sí, pero a lo mejor podríamos comer espinacas los lunes. Pero, ¿por qué vamos a comer espinacas otro día que no sea hoy? Pues en plan sorpresa, para que no sea siempre lo mismo. Las sorpresas son en cumpleaños y en Navidad. Las sorpresas no son lo tuyo, ¿verdad? No entiendo cuándo papá me... Cierra el pico, reina cuaja. ¡Deja de llamarme así, carácula de mierda! Vivi, no quiero volverte a oír decir algo así, ¿vale? Me tengo que ir. Vincent, cuida de tu hermana. Cuando vuelva la quiero de una pieza y a los dos en la cama, ¿entendido? Pero tengo que trabajar. Jugar con el ordenador no es trabajar. Mejor estudia para la selectividad. Adiós, cariño. Adiós. Adiós. ¡Hombre, Cruz, por fin! Big man, ¿qué tal? Sí. Lo siento, es que tenía que acostar a los niños. Tranquilo, vayamos al grado. Déjeme decirle que Construcciones Cruz sigue siendo el socio perfecto para grandes proyectos municipales. Genial, pero hablemos de este proyecto. Quiero que me reforme la terraza, me ponga un mosaico y me construya una cabina de sauna en el jardín. He traído el contrato, léaselo por encima y si acepta, podemos firmarlo enseguida. ¿Un mosaico? ¿Una cabina de sauna? Creí que se trataba de... No crea nada, lea. ¿Qué les traigo a los señores? ¿Usted va incluida en la carta? ¿O no alfabeto? Le traeré la carta infantil que tiene dibujos, o ya ha decidido. ¿Qué quiere pagar el primer plazo tras la entrega? Eso no puede ser, señor Bigman, nunca se hace así. Yo no pongo las reglas. Simple, una cerveza. Lo de simple le pega. Pues la competencia no pondría pegas. Tampoco ofrece la misma calidad. Sí, puede ser, pero son más rápidos. Cruz, a ver si se entera, se está quedando atrás. ¿Quieren algo más? Pues sí, tomaré lo mismo. ¿Y usted, Cruz? Un zumo de cereza y plátanos y hielo. Enseguida. Señor Bigman, usted conocía a mi padre. Hemos rehabilitado calles enteras para usted. Construcciones Cruz necesita recuperarse. ¿Y por qué cree que le estoy dando otra oportunidad? ¿Como una semana? ¿Que hay que hacerlo todo en una semana? Eso es imposible. ¿Quiere el proyecto? Claro que quiero el proyecto. Pero hoy empiezan las vacaciones de verano y tengo a dos niños en casa. La pequeña tiene ocho años. No puedo dejarla en casa todo el día. Soy padre soltero. ¿Y eso es mi problema? ¡Mire lo que ha hecho! ¡Lo siento! Venga, que le limple. Vamos, vamos. Oh, Dios mío. Ya, ya, ya puedo yo. ¿No mira por dónde va? Además, había pedido el zumo sin hielo. Yo puedo ayudarle. Soy abogada. Wanda. ¿Nos conocemos? Un contrato que establece el primer pago por la prestación de un servicio como condición suspensiva no es válido. Tribunal Federal, 2 de abril del 97. ¿Y eso qué significa? Que el contrato es nulo. Inténtelo. ¿Por qué he de fiarme de usted? Favor, por favor. Son las vacaciones de verano. Soy una niñera con experiencia y puedo empezar enseguida. Me ha dicho que era abogada. Sí, también. Pero estoy en paro. Escuché, es perfecto. Dejo este trabajo ahora mismo y a partir de mañana me ocupo de sus hijos. Una abogada que se prostituye en un club. Eh, sirvo. Solo sirvo, ¿vale? No creerá en serio que le voy a confiar a mis hijos. Ah, bueno, no está mal. Señor Bigman, una cosilla sobre el contrato. Conocerá la sentencia del Tribunal Especial... del Tribunal Federal del 97. Claro. El aplazamiento del primer pago, tal como lo ha recogido usted aquí, y nos leen veganos pan. Cruz, eso ya lo iremos viendo. Venga, vamos a brindar. Señorita... Champagne. Enseguida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mejor déjeme a mí, ¿vale? ¿Usted otra vez? ¿Y ahora qué quiere? Llevarle a casa. De eso ni hablar. No tengo dinero. Ni me interesan los servicios sexuales que ofrezca. Tienes suerte de estar borracho y de que no me tome en serio lo que está diciendo. Y ahora, adentro. ¡Mimsel! 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 ¡Mimbi! ¡Aquí! ¡Bibi! Mira, papá, soy una doncella y tengo que lavarle el pelo a la princesa Rosa Rosa. Bibi, quédate quieta. No te muevas, ¿vale? ¿Pero cómo se te ocurre, pollito? ¡Eso es peligroso! No lo vuelvas a hacer, ¿eh? Ahora sécate. Y te vas a la cama. Yo tengo que hablar un momento con tu hermano. ¡Vincent! ¡Eh! ¡Para el carro! ¡Tranqui, tío! De tranqui nada. Tu hermana se acaba de meter en la bañera con un secador y por poco se mata. ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! Es que no puedo confiar en ti ni un momento. Oye, ¿estás borracho? ¿Qué pasa ahora, Bibi? No sé, Rosalinda no se mueve. ¡Eso no puede ser, pollito! ¡Rot, Rosalinda! Solo está durmiendo. ¿Cómo? ¿Y esta quién es? ¡Eso no se le puede decir a un niño! ¡Cállese! ¡Pollito, Rosalinda va a seguir durmiendo y tú también deberías! ¡Venga, métela ahí a la cama y tú siéntate! ¡Ya, ya lo he pillado! ¡Cállese incendio es la casa! ¡Psst! ¿Qué? El pájaro duerme. Es verdad. Ven conmigo. Después del fuego, Rosalinda debe dormir en un sitio fresco, ¿vale? ¿Y tú quién eres? Wanda, tu nueva niñera. Eh, un momento, ese tema aún tenemos que hablarlo. Ambos sabemos que necesita ayuda. Ven que te enseño mi cuarto. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Eh, eh, alto! ¡Ahí, quieta! No creerá de verdad que voy a dejar que duerma aquí. ¿Y dónde entonces? Por mí, como si ata una maca a sus barras de striptease, pero aquí no va a quedarse ninguna striptease. ¡Que solo era camarera! No he podido encontrar otra cosa. Wanda, ¿vienes o qué? ¡Enseguida voy! Los dos estamos en situación de emergencia. Eso es extorsión. ¡Wanda! Se está aprovechando por la cara. No se arrepentirá. ¡Oye! ¡Pero solo esta noche! ¡Buenos días! Hola, ¿nunca te habías dormido, jefe? Al lío, tenemos que ir a la tienda de bricolaje. Pues llevemos dinero en efectivo. ¿Ya no nos van a fear, Matt? ¿Y eso qué significa? Mierda, ya hablaré yo. ¿Y qué vas a hacer con los niños? Tenemos niñera. Me encontró ella. ¿Te encontró? Sí, es que estaba con Big Man en el Luxor y me pimple un poco y... Una niñera del Luxor. ¿Estás seguro de que no quiere darte lo tuyo? Y ahora está ahí arriba en tu casa. ¿Ese stripper de verdad? Ir a camarera allí. Hoy le buscaré una sustituta. ¿Y cuándo pretendes hacerlo? No, no, no. ¡Calla! Buenos y preciosos días. Ronnie Volman, número dos del Imperio Clus. Es todo un placer. Hola, Hakantopsu, aprendiz. Hola, yo soy Wanda, la nueva niñera de los hijos del señor Clus. ¡Venga, montaos ya! Diviértete, cariño. Necesitamos dinero para comprar. No se lo gaste todo de golpe. La madre que lo parió. Estos diques es una casa. Bonita casa, señor Big Man. Sí, es acogedora. Y ahora a lo nuestro. Cuando hayan puesto el mosaico en la terraza y hayan rehabilitado los soportales, nos centraremos en la joya de la corona, el estanque. ¿El estanque? Aparte de las demás minucias, se me ha ocurrido otra cosa. La sauna irá sobre una pasarela que lo atravesará. Debe quedar como si la sauna flotara en el agua. Eso no está en el contrato. ¿Entonces no puede hacerlo? Porque si es así, buscaré otra persona. No hace falta. Para esas cosas tengo a mi experto. Ronnie. ¿Qué? Aunque llevará más tiempo. Eso no puede ser, Clus. Lo lograremos. Lo conseguiremos, Clus. ¿Una pasarela? ¿Pero qué idea de mierda es esa? ¡Calla, Ronnie! Mejor piensa cómo lo haremos. ¿Esto qué es? ¿Electividad? Yo soy soldador. Tu padre sí que... Si quieres seguir siéndolo, ponte las pilas. Ronnie, dime. Viguetas A2, hazme caso. ¿Me oyes? Viguetas H20, hombre. Buena idea. Voy a comprarlas. Oye, que lo estaba viendo. Eso no es para niños. Wanda ha dicho que podía verlo. Mejor no lo veas. ¿De qué vas vestida? Wanda me ha comprado ropa nueva. Mira, aquí está guay. Genial. Menos mal que le dije que no se lo gastara todo. Le ha comprado a Vivi ese disfraz de fulana con... El dinero de la compra. Primero, buenas noches. Ya estamos terminando. No. Quiero hablar con usted enseguida. ¿Biense puede salir un momento? Los monos quietos. Nadie. Repito, nadie toca mis peces. Muy bien. ¿Seguro que había trabajado antes como niñera? Claro. Pues no se nota. Lo escucho. Primero. En esta casa, cada cosa tiene su sitio y quiero que siga siendo así. Y segundo. Como vea que mis hijos se atiborran de esta basura, le... Porque supongo que sabrá cocinar, ¿no? Claro, ¿quién no? Muy bien. Pues tenemos un plan estricto con lo que se cocina cada día. Ciñase a él, por favor. Además, uno no deja a un niño delante de la tele mientras juega con el otro en el ordenador. Haga algo con ellos. Están de vacaciones. Hemos trabajado en el plan comercial de Vincent. Tiene una buena idea de negocio. Idea de negocio. No se lo cree ni usted. Tiene 16 años. Sí, ya me ha dicho que seguro que no lo entendería. Oh, es que ya son colegas. Vince tiene que acabar el instituto y estudiar algo en condiciones. Oiga, ¿qué problema tiene? Tengo más de uno, créame. Poneos las pilas o nos veo a todos en el paro. Oye, ¿estás con la regla o es que tu querida stripper te tiene alterado? ¿Qué? Es verdad. Toma. Búscame a otra niñera y te pones con la cabina de la sauna. Calens, ¿qué pasa? Calens, dime, ¿tienes algún interés en Wanda? No digas tonterías. Entonces no te importará que le tire los tejos, ¿no? Haz lo que quieras, pero búscame a otra niñera. Eso está hecho. ¿Es usted de aquí? Vale, pues ya es un buen comienzo. ¿Y habla idiomas? ¿No? Entonces, ni inglés, ni griego, ni italiano, ni suajili. ¿Y qué ha estudiado? ¿Nada de nada? Es complicado. Mis hijos también deben de aprender algo de usted. Ya, claro que no quiero decir que sea tonta, pero sí un poco ignorante. ¿Qué me puede decir para presentarse? Pues empiece por decirme sus medidas. ¿Hola? ¡Hola! Pues listo. A ver qué pasa. Jefe, he llamado a media ciudad. De verdad, lo siento mucho, pero como me temía, están de vacaciones. No hay nada que hacer. ¿Y ahora qué hago? Le dije que nadie tocaba mis peces. ¿Cómo? De verdad, la palabra de la iguja. ¿Cómo? ¡Gracias! Hay que echarlas al correo. Ahí va también su alta en hacienda. ¿Pasa algo? No, no. No hay problema. Yo las llevo. Bibi, ¿quieres echar tú las cartas? Ven. A ver. Arriba. Toma. Ahí. ¡Yuhu! Está bueno, ¿eh? Se puede comer. Pero no estaba en el plan. Sabe como el chino de la esquina. Hice un curso una vez. De verdad, he hecho todo lo que me pidió, pero es que no sé cocinar, lo siento. Sabía que me estaban mintiendo. Tú de mentiras entiendes mucho, ¿verdad? Retíralo ahora mismo, Vince. Venga, tranqui, colega, que esto era sobre cocinar. Tú lo has hecho con cosas muy distintas. ¡Vale, ya! Bibi, es normal discutir de vez en cuando. Pero despertarás a Rosa, linda. Bibi, coged vuestros platos y seguid cenando en la salita. Vamos, pollito. ¡Por su boca solo salen mentiras! ¿Y él le dice a su hija que su querido periquito está hibernando en la nevera? Pero eso es distinto. Claro. El señor Clus moldea el mundo a su antojo. Lo peor de mis mentiras es que haya cenado comida china de abajo. Las suyas hacen que su hija deje de confiar en usted. ¿No lo ha pensado? ¿Y entonces qué le digo? ¿Tu madre está muerta? ¿Tu padre nunca tiene tiempo? ¿Y ahora se ha muerto el pájaro? Demasiada verdad para una niña pequeña. Nadie es demasiado pequeño para la verdad. Pero a lo mejor Rosalinda sí que se despierta. Le compraré otro pájaro idéntico al suyo. ¡Qué gran idea! En Polonia hay un dicho, la vida siempre es más lista que tú. ¿Y eso qué significa? Que los deje hacer lo que quieran. Rollos mafiosos polacos. Los polacos ya me joden bastante la vida. ¡Deja ya de hablar siempre de forma tan despectiva de mis compatriotas! ¡Joder! ¿Compatriotas? Creí que era de Leipig. Me crié en Leipig. Mi padre era alemán y mi madre es polaca. ¿Usted es polaca? Sí, la mitad. A veces ni yo misma sé de dónde soy. Ahora entiendo por qué se ha acoplado con nosotros. ¿Acoplarme? Le he ayudado. Pero ¿a qué clase de concepto fascistoide del mundo se aferra usted, eh? Ni la palabra más, si la echo de aquí. ¿Sabe qué? Que estoy harta de sus rollos nazis. Hola, cuchos. Wanda, espere, por favor. Es que ahora estoy muy estresado. ¿Eso es todo? Es que... ¿A dónde piensa ir a estas horas? Ya encontraré algo. ¿Ah, sí? ¿De pronto? Venga ya, no se ponga así. Vuelva adentro, madre mía. ¿Pero cómo puede hablarme así? No soy una de sus obras, soy una mujer. Pero como soy polaca, no cuenta para usted, ¿verdad? Ya, es que... Hágame un cumplido. ¿Cómo? Eso, las mujeres los necesitamos de vez en cuando y ahora es el momento. ¿Un cumplido? A ver, te... Tiene... Puede tutearme, Calend. Pues entonces hágalo por los niños. Es que parece que la aprecian y cuesta mucho ganárselos. Yo también los aprecio, pero no es tan sencillo. Lo siento. ¿Cómo? Bien, lo siento. Con una condición. Ya, estaba claro. Tú le vas a contar a Vivi la verdad sobre Rosalinda. ¿Es necesario? ¿Es necesario? Yo también. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Ronnie! 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 ¿Me oyes? ¡Ronnie! ¿Cuántos dedos tengo? ¡Mierda, mierda! ¡Vamos! ¿Qué quieres matarme, colega? Lo siento mucho, tío. Has tenido suerte. ¡Mierda! Estamos a tope de curro. Calens, necesitamos más gente. Lo sé. ¿Pero de dónde los voy a sacar? ¿Cómo les pago? Pues tío, piensa algo. Pero así no podemos seguir. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Podemos hablar? ¿Molesto? Tío, estoy trabajando. Con... En el váter. O estabas viendo películas porno. Eso no es de tu incumbencia. Pues entonces, dime. ¿En qué trabajas a todas horas? Perdona, ¿podrías dejarme solo? Es que estoy sentado en el váter. ¡Déjate de tonterías! De pequeño te cambiaba los pañales llenos de mierda y te lavaba la colita. Créeme, te lo he visto todo. ¡Pero entonces era pequeño! ¿Y qué? ¿Ha cambiado algo? ¡Qué gracioso! Venga, cuéntamelo. Es... una aplicación. ¿Una qué? ¡Qué antiguo eres! Tío, son programitas para el móvil. Enséñame cómo va. Con ese ladrillo ya te puedes olvidar. Tiene más años que tú. Pues llamar sí que puedo. Sí, pero... ahora hacen mil cosas más. Es un mercado enorme. Ah, y tú lo vas a conquistar. ¿Sí? Hace poco, un tío de 17 años vendió su aplicación por 30 millones. Oh, Vince, todo eso son cuentos. Sí, tú de eso entiendes mucho. He conocido a un tío muy guay que a lo mejor me da dinero por ella. ¿Estás contento? A un tío muy guay. Mira, tú haz la selectividad. Y luego haz el tonto cuanto quieras. Con la secundaria vale. ¿Qué quieres decir? Que voy a dejar los estudios. No puedes dejar los estudios y tirar toda tu vida por la borda. YOLO. YOLO, you only live once. Sé muy bien lo que significa. Pero bueno, ¿aquí qué pasa? Todo el mundo me oculta secretos. Es un asco, ¿a que sí? Ya sabes lo que se siente. De dejar de estudiar ya te puedes ir olvidando. Tengo 16 años. Es decisión mía. ¿Ah, sí? Te quería pedir amablemente que me ayudaras. Pero yo también puedo decidir por mí mismo. Y como esa aplicación no te da para vivir y esa aplicación no te hace la comida, mañana te vienes a la obra y a las 6 de la mañana vas a ver lo que es trabajar. Eso es explotación infantil. Tienes 16 años y según la ley capacidad para trabajar. Ahora vas a aprender un oficio de verdad en vez de andar dándotelas de listo. Aún no ha vuelto. ¿Sabías que ha dejado los estudios? No. Pero hay mucha gente que tiene éxito sin un título. Wanda, estoy al borde de la quiebra. No podemos perseguir fantasías. Tienes que hablar con él. Todo esto es porque... Porque entonces... A Vince nunca le resultó fácil. ¿Todo esto es sobre los estudios? Claro. ¿Sobre qué iba a ser si no? Pues... Voy a buscarlo. Voy a buscarlo. ¡Vince! 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 ¡Sube! ¡Mira si te manda! ¡Enlárgate! ¡Ven! Te enseñaré una cosa. ¡Porfa! Siempre vengo aquí cuando las cosas no van bien. Está muy preocupado. Pues si lo manifiestas, sí. Mejor que lo deje. Ahora quiere que trabajen la obra con él. ¿Por qué no? ¡Pues porque no quiero! ¡Tú me has visto! ¡Soy un tirillas! Puedes hacerlo. Kalenz está teniendo graves problemas con la empresa. Cualquier ayuda le vendrá bien. Ya, ¿y por qué no me lo dice como tú? ¿Por qué tiene que hacer siempre como que todo va bien y que todo es perfecto siempre con sus mentiras de mierda? Ya. Pero mentir lo hacemos todos. ¡Ya, aún así! ¿Qué hago ahora con mi aplicación? Llegada a un acuerdo. Mediodía en la obra y medio con la aplicación. Ni de coña aceptará. Tu prueba. En una cosa tengo que darle la razón a Kalenz. Siempre conviene tener un plan B. Dímelo a mí. ¿Por qué? Porque no lo tengo. ¿Quieres conducir tú? Yo no tengo carné. Yo tampoco. ¿Cómo? Era coña. Venga, vamos. Es fácil. Yo te enseño. Venga. Venga. ¿Para? ¿Para? Porque es todo lo alright. Sí, así huelga también y también. ¿Para? ¿Para? Por favor. ¿Para? ¿Cómo vamos a conseguir cojamos a papá? He llamado un momento a casa de mi madre. ¿No es caro? ¿De qué iba eso? ¿El bufete Clus? ¿Me he perdido algo? Mientras vivas aquí, quiero saber qué negocios sucios te traes en mi nombre. Dime qué ocurre, Wanda. Mi madre cree que soy abogada. ¿Abogada? Hice todos los exámenes, excepto la última prueba. ¿No te acuerdas de lo de Big Man? ¿Y por qué lo dejaste cuando tenías casi el título? Eso no era para mí. Me aterran los exámenes. Es pánico. Solo me queda un intento y si vuelvo a cagarla ya puedo ir olvidándome de todo. Aunque ya da igual. Además, siempre me sale algo. Secretaria, limpiadora, dependiente y la novedad. Niñera. ¿Y no se lo puedes decir a tu madre? No lo soportaría. Yo creo que tampoco. ¿Qué significa chef d'ochef? Dobre. El jefe es decente, legal, bueno. ¿Lo dices en serio? ¿No te ibas? No es culpa mía. Se necesita otra semana. Mis hombres necesitan su sueldo. Es lógico que salga más caro si lleva más tiempo. Se lo he dicho un montón de veces. El contrato dice... Ah, princesita, esto es propiedad privada. Largo de aquí y te he hecho un rapapolvo. De rapapolvo nada. Es mi hija. Pues ya puestos, monté una guardería en mi casa. Pollito, ¿pero qué haces aquí? Tomaos, lo olvidasteis. Qué detalle. Ven aquí. Vete con Vince, ahora voy yo. Oh, ya entiendo. Le dije al dependiente de la tienda, deme otra talla. Tengo más pecho. No es lo que piensa, señor Bigman. No, no. Bueno, ¿quién tenemos por aquí? Buenos días, Wanda Dombrowski y esta es mi mejor amiga, María Bosec. Bigman, me alegro mucho de conocerla, señora Bosec. Yo también me alegro por usted. Seguro que la sauna queda preciosa. Sakalenz me ha hablado de ella. ¿Ah, sí? Sí, seguro que queda preciosa. Lo malo es que tardará más de lo esperado. ¿Quién ha dicho eso? Pues yo. Hay demasiados requisitos que llevar el contrato mal. ¿Y por qué no llegan a un acuerdo? Digamos cuatro días de más, pero mejor remunerados. Señor Bigman, en Polonia tenemos un dicho. Los hombres pequeños quieren ganar cada batalla. Los hombres grandes, la guerra. Los polacos cada día me parecen más simpáticos. En especial sus mujeres tan guapas e inteligentes. Pues si es tan generoso como encantador, podría llevarme a cenar esta noche. A todos nos gusta colgarnos medallas a costa de los demás. Y además es mejor que cambiar de empresa a la mitad. Unos argumentos verdaderamente irrebatibles. Sobre todo pidiéndomelo así. Pero ni un día más, Cruz. Señorita Bosek, hasta la noche. Estoy deseándolo. Hasta esta noche. ¿Pero tú estás loca o qué te pasa? Con un gracias basta, te he salvado el trabajo. ¿Qué dices? Ahora sí que estoy jodido. Es imposible hacerlo en cuatro días. Relájate, claro que puedes. ¿Es otro de tus dichos polacos? ¿Qué sabrás tú? ¿Qué haces ahí parado? Fumando y mirando. Ahí embobado. Por favor, no hagas nada que le perjudique. Oye, ¿y no soy tonta? No, tonta no. Pero mala un rato. Hola, Wanda. Tengo que darte las gracias. Nos has salvado. Kalens me lo ha contado. ¿Ah, sí? Sí, claro. Creo que hay que celebrarlo. Así que, como número dos de Construcciones Club, he pensado, quería preguntarte si te puedo llevar a cenar esta noche. ¿Los dos solos? Bueno, al jefe también me gustaría invitarlo, pero alguien tiene que quedarse con los críos. Y puede que esté bien salir por ahí. ¿En qué has pensado? ¿En invitarte a cenar? Vale. ¿Sí? ¡Estupendo! ¿Te recojo a las ocho? Perfecto. ¡Oh, Dios! Caliente estaba un poco molesto porque fuéramos a salir juntos. Olvídate de él ahora. Disfrutemos de la noche nosotros dos, ¿eh? ¡Tachán! Siéntate a cenar, venga. A partir de ahora quiero llevar siempre modelitos chulos como Wanda. Déjate de tonterías, pollito. ¿Por qué no te gusta Wanda? Sí, me gusta. Ya, claro. ¿Y por qué no sales tú con ella entonces? ¿Es porque es una po... polacucha? Eso no se dice, Vivi. Se dice polaca. A ver. Wanda trabaja para mí y eso no está bien visto, ¿entiendes? Es el de Wanda. ¡Toma! ¡Bien! Con que nunca habías jugado a los bolos, ¿no? Es que tengo un talento innato. Salgamos un momento. A fumar antes de que llegue la comida. Estoy intentando dejarlo. ¿Ah, sí? No te puedo dejar sola para que sigas practicando, entonces no tendría nada que hacer. Vale, pero rápido. Muy bien. Clus. Desde el móvil de Dombrowski. ¿Quién? ¿El bufete qué? Ah, sí, el bufete Clus. Sí, sigue trabajando. Yo se lo digo. Sí, es muy trabajadora. Hasta luego. Papá, ¿qué es un bufete? Se le ha olvidado. Lo ha hecho a propósito. La han invitado. Vivi, cuando vuelva te quiero en la cama, ¿vale? Sí. Tengo frío. Ya, ya lo veo. ¿Y yo lo que tú ves? Lo siento. Espera. Póntela. Muy amable, gracias. Así soy yo. Ver aquí. No. Acércate un poco. Pues me acercaré yo. Ya verás, como ahora entras en calor. Ronnie, quita esas manos de ahí. Venga ya. Vamos a relajarnos un poquito esta noche, ¿no? Estoy relajada. Vale, entonces esto también te gustará. Déjalo. Para, por favor. No, no, Ronnie. Por favor, déjalo. Para. Para. ¿Pero a ti qué te pasa? Que te jodas, Ronnie. ¿A qué viene eso? Somos amigos. Eso creía yo. No quiero volver a verte, ¿entiendes, gilipollas? ¿Qué? ¿Es que ahora me quieres echar o qué? ¿Por culpa de una putilla barata? Estás despedido. ¿Estás bien? Siempre he estado contigo y con tu padre. No te vas a librar de mí tan fácilmente. Y ahora, ¿quién te va a hacer el trabajo sucio? No te necesito. No, no, no. No, 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 no. Luego que den de alta a mi nueva asistenta. Gracias. Es que no te lo había dicho. Vamos. Te presento a Rosalinda II. ¿Qué? Rosalinda era naranja, no amarilla. Ya, pero era muy barata. Pues tendremos que soltarla. Eh, espera. ¿Es que quieres cargártelo? ¿Por qué? Es colorante alimenticio. Eso no dura nada. Pues Rosalinda está mudando y cambiará de color. ¿Mudando? Mudando. Don't flush your sorrow down, have another try. I don't say hello when you say hi. People all around hear the noise and silly sound. But no one's talking to me. Gracias por ver el video Por Rosalinda, segunda Con uno no hacemos nada ¿Por qué brindamos? Por una gran niñera Y un padre increíble Bueno Un cómplice útil, como mucha Tú eres un padre increíble Te ocupas tú solo de los dos y no tienes de qué avergonzarte Ni tú tampoco Hoy te ha llamado tu madre Te manda saludos Creo que cualquier madre del mundo entendería tu situación Pero no le sigas mintiendo Porque luego será tarde Y lo dice el tío que acaba de pintar un canario Para no tener que decirle la verdad a su hija Stanislav Así se llamaba Trabajaba para mí Y al mismo tiempo Se trabajaba a Ania, mi mujer Durante casi un año Y el día que fui a echárselo en cara a ella Se presentó con el diagnóstico Y nunca le dije que sabía lo que Había tenido con Stanislav Y por eso lo despedí ¿Por eso te caen mal los polacos? ¿No todos? ¿No todos? ¡Rosalinda! Vivi ¿Qué haces aquí? ¡Rosalinda se ha despertado! ¡Rosalinda! Sí, y completamente recuperada Justo como decía tu padre ¡Qué guay! Creía que te lo habías inventado Y que Rosalinda estaba muerta ¿De dónde has sacado eso? Lo he soñado Ha sido una pesadilla, cariño Ven aquí Buenas noches, cielo ¡Buenas noches! Las seis y diez Lo siento Sube Ronnie aún no ha llegado Lo he despedido ¿Qué? ¿Por qué? Ronnie lleva toda la vida en Cluz Pero los tiempos cambian ¿Qué pasa? ¿Es que los relojes van ahora para atrás en construcciones, Cluz? Déjate de tonterías, Haka ¿Y cómo vamos a hacer para terminar esa mierda? Tú, Calmi, colega Ya improvisaremos Se dice tú tranqui, no calmi Gracias Toma ¡Gracias! No, porque si no hubiera quedado con el salido ese de Ronnie Ahora Calenz no tendría estos problemas ¿Entiendes? Te lo dije, tonta no Demasiado buena Gracias, ayúdame Pues no sé Va a tener que recurrir a un par de trabajadores del mercado Jamás contrataría a nadie en negro Pero bueno, si a ti también te tiene en negro Wanda ¿Qué has hecho? No envié la carta ¿Qué? ¿Qué? Que no envié la carta del alta a Ciena En algún momento lo descubrirán Y Calen se verá hasta el cuello de mierda Artículo 110 del Código de Seguridad Social No dar de alta a los trabajadores domésticos Conlleva una multa de 5.000 euros Lo sé, lo arreglaré Pero primero necesito ayudarle a terminar el proyecto Pregúntale a Marek ¿Marek? Hace mucho que no lo veo Marek montó una empresa de construcción en Polonia Pero trabaja mucho en Berlín Eres la mejor Oye Si de verdad te gusta Calen No lo dejes escapar No soy tonta Tonta no, pero cobarde sí No, 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 jacán Te lo he Hay que colocar los cristales de la sauna Y luego preparamos el tejado Te lo tengo que decir en Anatolio Oriental Oye A mí no me trates de inmigrante Lo siento De inmigrante Por favor Jacán Jefe Jacán, ¿qué te pasa? No puedo más Joder, tienes fiebre Venga, vete a casa Llama a un taxi Oh, cien doble Lo que faltaba ¿Os ha llamado Big Man? No conozco Big Man Largaos de aquí Cracovia está por allí Yo no Cracovia Varsovia Yo Calens Cluz Es que te han amputado el cerebro Yo soy Calens Cluz No tú Calens Yo Marek Eso es lo que he dicho Marek Wanda Marek, Boże, ¿qué ci... Biegne, do ciebie, biegne, biegne Ciebie Ale ciężka jestem, ¿qué? A przecież, no, dobrze wyglądasz Dziękuję, Jezus Dziękuję, że w ogóle przyjechałaś Wanda Wanda, ¿me oyes? ¿Me puedes decir de qué va esto? Wanda, llamar Calens, problema, Marek ayuda Solo quería ayudar Con un puñado de trabajadores ilegales polacos No son trabajadores ilegales ¿Y qué son si no? El de las gafas de sol no tiene ni pinta de obrero Marek tiene una empresa de reformas en Varsovia y va muy bien Ya, y mejor le va a ir cuando me robe todos los materiales ¿Ya vas a empezar? Aunque quisiera, no puedo pagarles Ya les pagarás más adelante en dinero negro Los Cluz no hacemos eso, no lo haré Calens, debes cambiar tu forma de pensar No te arrepentirás No te arrepentirás Es para ensay las LongSia Si Buenos días Vince? Buenos días ¡Todo bien! ¡Marek! ¡Marek! ¡Sí! Hay que preperforar la madera, si no se astille. ¡Ya, ya! ¡Marek! ¡Cascos! ¡No problema! ¡Bien todo! ¡Suscríbete al canal! ¡But I got wise! ¡I got wise! ¡Now I can see! ¡Mmm! Ha quedado muy bien. Gracias. Estupendo. Tuvo suerte. Aquí la suerte no tiene nada que ver. Es justo la calidad que le prometí. Así es la marca, Clus. ¿Y esto qué es? Hagámoslo bien. Piensen nosotros para su próximo proyecto grande. Creía que habíamos dejado ya ese tema. No es lo bastante competitivo para proyectos grandes, Clus. Lo siento. Que vaya bien. ¿Tú? ¿Tú tomarte una, eh? Ya voy. ¡Nas drovia! ¡Nas drovia! Por, por zauna, ¿eh? Por vosotras. Guanta. Entre vosotros hay algo, ¿verdad? Quizás. Quizás, quizás. Cuéntaselo todo. Seguro que lo entiende. Y a lo mejor hasta te puede ayudar. En breve. Ahora ya tiene bastantes problemas. Para ti. ¿Qué tal el señor Bigman? ¿Bigman? Pues espero que ya esté bien. Creo que he sido un poco mala. Un poquito. Se lo merece. Ven, siéntate. Siéntate conmigo. Creo que debo darte las gracias. Nadie había hecho algo así por mí. No hay de qué. Yo también debo dártelas. Por mi madre. Por no contarle mi secretillo. No hay de qué. No hay de qué. No hay de qué. Cleanse me. Yo me gustaría que... ¡Da baba! ¡A bailar! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Galens! Wanda Mejor Bailarina Polonia Pero yo soy un pato mareado Yo te enseño Yo te llevo ¡Dale! ¡Sienta! ¡No es nada! ¡No es nada! Oficina principal de aduanas El desayuno No, 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 espera Pillados Buenos días Buenos días No es lo que piensas, Vince Wanda y yo solo hemos... Tío, déjate de rollos, que no soy tonto ¿No podías dormir o qué? Tenía que terminar la aplicación, hoy acaba el plazo Vince, esos solo son castillos en el aire ¿Y eso qué quiere decir? Que terminas tus estudios tranquilamente y te busques un trabajo que te guste Es que lo veía venir, una vez más era todo mentira, lo de nuestro acuerdo Oye, teníamos un trato Oye, teníamos un trato Yo te ayudaba y tú me dejabas hacer mi aplicación Estoy harto de tus mentiras Yo no te he mentido ¿Ah, no? ¿Y qué pasó con lo de mamá? Se pondrá bien, os lo prometo Y luego se murió O lo de Rosalinda En vez de decirle a Vivi que el pájaro se había muerto Vas y le compras otro Porque eres un cobarde Vince, tu padre ha... ¡Oye, que te jodan! Lo siento Creo que la he cagado Tú no Es mi culpa ¿Pero qué coño? ¿Quién lo ha enseñado a conducir? Ni idea ¿Voy contigo? No, ya iré yo ¡Vincent! ¡Espera! ¡Espera! ¡Vincent, detente ahora mismo! Bueno, ya te tengo ¡Apaga el botón! ¡Fuera! ¿Es que estás loco? Si te para la policía ¡Nos la cargamos! Lo siento Tienes razón Teníamos un acuerdo Y voy a cumplir mi palabra Así que te voy a llevar Venga ¿Es que vas a venir? Pues claro Tengo que ver con quién te asocias No te preocupes, tío Que son legales Eso ya lo veremos Venga ¿Estás seguro? Que sí, venga Hola Disculpa el retraso, Vince No pasa nada ¿Y usted quién es? El padre Encantado Vale Igualmente Bueno, Vince Pues vamos al lío Vale Es una aplicación programada En C2 Plus y Eclipse Y es compatible Con todos los sistemas Operativos habituales Del mercado La aplicación Es la interfaz Que conecta Todos los requisitos Del usuario Con sus distintos grupos afines Y determina Los parámetros De compatibilidad Bibi La comida Bibi ¿Dónde estás, cielo? Oh, no Bibi No, mierda Bibi Señora Dombrowski Por favor Y todo eso se llama Samler Una aplicación Todas las redes Tú decides Flipa, colega Yo no he entendido nada Pero la compraría De acuerdo, bien Voy a procesarlo todo Y te digo algo ¿Vale? Hasta luego Hasta luego Flipa ¿Vale? ¿Vale? ¿Wanda? Ya llegamos Adiós No volveré Nunca Bibi Bibi se ha ido ¿Cómo que se ha ido? Y Wanda ¡Wanda! Olvídate de Wanda Hay que encontrar a Bibi Creo que sé dónde está Vamos Bibi ¡Bibi! 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 Ya tenemos A ver mamá Papá ha ligado Se llama Wanda Es polaca Es nuestra niñera Se ha pasado la noche Dándole el tema Y papá está loco por ella ¿Podemos continuar? ¡Bibi! 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 ¡Mierda! ¡Bibi! Aquí no está Busco otra familia ¿Qué quieres que te adopten? Sí Tú ya tienes una familia Pero quiero otra Cuéntame ¿Qué ha pasado? Papá siempre está discutiendo con Vince Y me ha mentido Rosalinda está muerta Pero él fue Y compró otro canario Y me dijo que era Rosalinda Pero fue una mentira piadosa No hay que mentir Te voy a enviar a casa con papá Y hablarás con él ¿Vale? Oh no Ahí está Menos mal ¿Por qué has hecho eso, Bibi? Gracias a Dios No te ha pasado nada Ya pasó Bibi, no vuelvas a hacerlo ¿Eh? ¿Dónde estabas? Pues Bibi quería entregarse en adopción ¿Qué querías hacer qué? Pollito Solo porque Vince y yo discutamos Es por ti Tú me mentiste Rosalinda está muerta Escucha, Pollito Tú querías mucho a Rosalinda ¿Verdad? Sí ¿Y qué? Pues que no quería que te pusieras triste Porque cuando se muere alguien a quien uno quiere mucho Pues te pones triste y... Pero se acaba pasando Lo de mamá también fue muy triste Pero ya no me duele Eso no es motivo para mentir Es verdad Habría sido mejor saber la verdad sobre mamá ¿También mentiste en eso? Cuando mamá se puso mala Eras muy pequeña Vincent tenía 10 años Y creímos que sería mejor deciros que mamá se pondría bien ¿Cómo que creímos? Mamá y yo lo decidimos juntos Para protegeros Pero podría haberme despedido Si hubiera sabido que mamá iba a morir Mentiros fue una tontería Ahora lo sé Sí, fue una mier... Va, ya lo sabes Vince Lo que más deseaba era que mamá se pusiera bien Además, uno no nace siendo padre Hay que aprender igual que a conducir o a programar con el ordenador Y uno acaba cometiendo errores Como en el colegio Pero eso no es lo mismo Pues no, tienes razón Pronto voy a cumplir 8 años Ya casi seré mayor No me puedes seguir mintiendo No has aprendido nada ¿Has tenido a Vince para practicar? Eh, cuidado, rena cuaja Que no soy una rena cuaja A partir de ahora nos diremos siempre la verdad ¿Entendido? Siento mucho haberme ido de casa Si no, Wanda seguiría allí No es culpa tuya que se haya ido ¿Y se larga así sin más? Ni idea ¿Hamburguesa? ¡Sí! Vale Venga, vamos Menos mal que estás bien, cariño ¡Gracias! A ese precio no le hago ni la caseta del perro. ¿Sabe lo que es esto? Extorsión. Competencia desleal. Y sabe otra cosa que le den por ahí. Era el último de la lista. ¿Y ahora, jefe? Trabajaremos para otros. Pero aquí también trabajan polacos. De forma legal, claro. No hay problema con los polacú. Con los polacos solo queremos trabajar. Muy bien, Kalens. Cuento contigo. Gracias, Haki. ¿Qué, Kalens? ¿Qué tal construcciones, Clus? Clus, dice, no sabía que contratara ovejas negras. ¿Y eso por qué? Hay una denuncia contra el señor Clus por trabajo ilegal. ¿Contra mí? ¿Por trabajo ilegal? En la vida. A mí también me sorprendería mucho. ¿Y entonces por qué no dio de alta a la niñera? Rellené todos los formularios como es debido. Y le dije a Wanda que echará la carta al correo. Pues su Wanda nunca llegó a enviar la carta. Y no es la primera vez que lo hace. Pero gracias a su ex empleado, el señor Colma, pudimos detenerla. ¿Ronnie? ¿Y dónde está? Lo siento, eso es cosa del tribunal. Aviso de multa. Importe 5.000 euros. ¿De dónde vienes? Vengo de clase. ¿Y eso? Creí que lo habías dejado. Lo sé, pero quizá quiera estudiar algo en condiciones. ¿Te burlas de mí? Sí. Me parece estupendo. ¿Va todo bien? Tengo que pagar 5.000 euros de multa porque Wanda ha estado trabajando para nosotros de forma ilegal. ¡Joder! ¿Estás arruinado? Sí. Pero no por Wanda. Me la han comprado. Eres un genio. Lo digo de verdad. ¿Puedo prestarte algo? Es tu dinero. Cómprate un ordenador nuevo o una moto. Me siento orgulloso. ¿Cómo? Esto no lo gano en 10 años. Ya te he dicho que puedo prestarte algo y además sin intereses. Hombre, claro que sin intereses. De eso ni hablar. Te lo has ganado tú. No seas tan cabezota. No es eso. De verdad que valoro mucho que quieras ayudarme. Pero tengo que cambiar el chip. probar algo nuevo. ¿Yolo? Yolo. Yolo. Lo vi el amor. Yolo. Lo. Lo. Marek, soy Kalenz Kluz. Bien, gracias. Oye, ¿sabes dónde está Wanda? Bien, ¿sabes dónde está Wanda? Bien, mi nombre es Kalenz Kluz. ¿Kluz? ¿El gran abogado Kluz? Ese mismo. ¿Por qué despedir a usted a mi hija? ¿Que yo qué? Ser buena chica. Sí. Muy lista. Todo eso ya lo sé. Podría hablar con ella un momento. Wanda! ¡Hodz! ¡Proshe! Mami, te dije que no quieres hablar con alguien. ¡No me lo sé! 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 hacer otra cosa. Lo siento mucho. No quería que tú... Gracias. ¿Gracias? Tenía que cambiar el chip. Además, he conocido a una mujer que siempre dice que la vida es más lista que tú. Ajá. Marek me ha contratado como director y... y he... he venido aquí para... para preguntarte si tal vez... si... si te gustaría unirte como procuradora. ¿Cuánto ganaré? Al principio no será mucho. Primero tenemos que pagar tus deudas. Ya. ¿Tenemos? Tenemos. ¿Qué hay de comer? Vigos. Vigos. Pero cuidado, que es polaco. Pues huele de maravilla. ¿Qué pasa? ¿Vuelve o qué? Nos quedamos. ¿Para siempre? A comer. ¿Quién ha cocinado? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!